El cuarto, cuarto lugar Celaya porque ya bajó un lugar ante el triunfo de Rayados contra el último lugar, un equipo que está totalmente rearmado y empezando a ser equipo. Con mucho ánimo este pequeñito alegre desde que llegaba en el centro del campo y así. El equipo oaxaqueño, ahora bueno, todo listo para que ya venga Iván López que da el silbatazo inicial. Y entonces arrancamos con los primeros 45 minutos, fecha 6, fecha 6 del campeonato. Y de mano se encuentra muy buena opción para seguir hacia el frente, Celaya que ataca, se van a meter tres al área. Ya viene el servicio, el rebote, gol, 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 gol. Gol, 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 gol un servicio bello que termina mandando al fondo escoto, 1 a 0 de Zelaya, esta es una clase, una clase de contraataque perfecto como la va armando desde Alizone, y se arma solamente entre tres jugadores que arman el primer gol de Zelaya, Chelines. Sí, la defensa totalmente descoordinada, solamente van viendo el balón, nunca se voltean a ver qué probable rematador van a tener en el área, pero desde el tiro de castigo, el cómo regala a Alizone un pedazo para que el tirador se anime, recorre perfectamente, da el manotazo, sale perfectamente con la batalla. Cerraba Costa, pero prefieren saltar líneas, la metieron en el área, cierran dos defensivos el árbitro, dice que hay penal, que hay penal, dice el árbitro, que hay penal, dice el árbitro, así que será pera máxima para Sinaloa, un balón en el que ya estaba totalmente ahogado el ofensivo, Chelines, el árbitro ve falta, era dos contra uno. No, 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 el del empate o no, contra el paredone, está Alizone. Gol, 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 gol de Dorados, lo cobró perfecto Luis Hernández, inalcanzable lo puso para Memo Alizone, y esto ya está uno a uno, buen cobro de Luis Hernández. Sí, buen cobro porque la velocidad, ante el lance de Alizone, que ya había adivinado la trayectoria, pero la velocidad que le ponen, vence Alizone, sí, bien cobrado. El servicio de manos, largo el servicio, alcanzaron a peinar a segundo poste de frente, Peña, zapatazo que estaba siendo sólido, pero se va por encima, Chelines. No, le cayó, le cayó un regalito a Peña, eh, la pelota ideal en el lindero del área grande, misma que gana, que gana López, eh, López fue el que la, el que la recentra, y luego el rechace, a 16 metros. Y ya se viene Dorados, sigue Castillo, Castillo, dentro del área, Castillo, y la llevó Cristian, que bien la llevó Castillo, Chelise estuvo a nada, el segundo decía nada. Sí, y el desmarque que le hace su compañero, se pierde totalmente en la marca, el que lo, el que lo venía, el que lo venía correteando, topete, y lo deja muy claro para que saque el disparo, el movimiento de su compañero hizo. Irse adelante del marcador, devuelven con Cristian, allá viene Castillo, Castillo, enganchase al centro, terminan pasando, Mejía que llega, Mejía que sirve, gol. Marísimo, golazo. Gol. Gol de Dorados, gran jugado, tocaron por aquí, tocaron por allá, tocaron por delante, y Mejía le dice, hacia el centro, que le empuje a Klinsman Calderón, dos a uno, ya lo gana Dorados. Sí, el cómo espera a su compañero por derecha, la incorporación del lateral, ahí fue el éxito de la jugada, todavía parecía que no se la iba a dar, y se la dio, simplemente Mejías puso el servicio, el pase a Calderón que le puso el pie. Pero lo que hace el compañero que le da el balón, quiero identificarlo, quiero identificarlo, creo que fue el 21, creo que fue Rubén Hernández. Marcó y será para tiro de esquina desde el otro costado, donde Celaya, seguirá intentándola. 5, muy cerca del área chica, la pelota que va cerrada por alto, del área chica, disparado. ¡Dol! ¡De Celaya! La pelota que huele y que viaja, nadie rechaza, Bunker remata. De hecho la baja, la comoda y la manda a guardar, se empató el partido 2 a 2, Celaya ya emparejó el marcador, Chile. Sí, le sale el cambio, un hombre más al ataque, un hombre con gol, que también el centro es templadito, templadito, casi a primer palo. No logra a nadie rechazarla, no logra a nadie tocarla. Solo girar el cuerpo, se lo quita, Bunker lo hace a un lado. ¡Cuidado, lo asaltó el portero! ¡La área chica y la revuelta de los defensas! Termina sacando la pelota, pero qué error de Mendoza, la estaba dejando suelte del área chica. ¡De milagro! No cayó el tercero para Celaya. Se armó el tira-tira dentro del área chica. Vean, completamente, solo error, Garrafal del guardameta. Y al final Scott, bueno, toquecito con Peña. Peña, basta a la esquina. Peña que aguanta, metió servicio, pasó la pelota, pedía en mano. Penal, 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 penal o no? Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal y creo que otra vez se equivoca el árbitro, Chelis. Porque me parece que viene del rebote del muslo, lo cual no tendría que hacer para penal. Vamos a ver de dónde viene la pelota. Yo quiero alabar el buen centro de Peña. Sí, muslo, muslo brazo. Esto no es torneo. ¡Marín de pierna izquierda! ¡Gol! 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 Gol de Celaya, lo hizo Ricardo, lo hizo Marín. Y los toros ya están arriba en el marcador. Sí, su cometido del segundo tiempo ya está. Esperemos que no quieran congelar el partido. Este equipo de dorados tiene ganas de llevarse algo. Y lo está haciendo muy bien. Lástima, lástima del marcaje. Lástima del marcaje. El partido. Vendrá el balón al corazón del área. ¡Gol! Esta era la liquidada, la que liquidaba para el Chino Domínguez. Al final el remate se va por un costado y no le llega. Con la frente, termina pejando prácticamente con la nuca, Chelys. Y ahí se pierde la pelota. Pero otra vez el movimiento de Marín. Como dos metros adelante la dejaron cobrar. La dejaron cobrar y me parece que hasta con mucho colbillo lo hicieron. Porque si el árbitro les decía que regresaran la pelota, ganaban tiempo. Aquí, de todas maneras ganarán la salida nuevamente por el centro. Otro es el guardamiento en la línea. Y ese fue el gol que les da al liderato. Con ese gol, Chelys ya ni buscarlo. Así que bueno, con este gol. Celaya se trepa al liderato, Jesús Hernández que fue acompañando la jugada después de este servicio de canales. El remate del centro de Domínguez y Hernández que la termina mandando a guardar. Así que bueno, Jesús Hernández tiene el 4-2. ¡Adiós!